Ramón Antigua, en política a otro nivel aquí en Contacto Diario. Saludo, señor Antigua. Hola, jóvenes. Hola, Antigua. Y más de 5 millones de televidentes que todos los días amanecen orientándose con Contacto Diario. Así es. Hola, jóvenes. Eso es el término correcto que Antigua debe... ¿Lo duda? No, pero para nada. Antigua, en el día de ayer, el presidente de la República, Luis Abinadel Corona, pues fue cuando pudo dar, pudo rendir cuenta, ¿verdad? Y mencionar sus logros en este primer año de gobierno que le ha tocado, ¿verdad? Conducir los destinos del país, por las razones que ya todo el mundo conoce. Y una de las cosas importantes, ¿verdad? A lo que se refirió, y es lo que hoy amanecen todos los especialistas, los comentaristas, los analistas, comentando sobre las diversas reformas que él anunció que tiene previsto realizar en este periodo que le corresponde ser el presidente de la República con el objetivo de enderezar, de encaminar realmente, según el presidente, por el camino correcto la República Dominicana. Y necesita de múltiples reformas en diversos sectores de la vida nacional para que eso sea posible. La opinión en este segmento de política de otro nivel de nuestro compañero Ramón Antigua Brito. Bueno, el presidente de la República ayer, de manera oficial, dio a conocer al país lo que ha hecho desde el 16 de agosto del año pasado hasta junio de este año, que es donde están las estadísticas y los reportes presentados de su gobierno. El presidente de la República ha dado demostración de ser un gran, gran orador, no ha tenido que aprenderlo, parece que él venía ya con esa condición de estratega, de político, de líder. Y a la verdad que fue muy bonito, algo totalmente novedoso en el frente del Palacio Nacional, con toda una decoración millonaria, muy bonita, muy bonita. La verdad que sería antiguo, indiferente, la familia presidencial. Totalmente diferente, llegó con la familia presidencial. Aunque eso que acaba de señalar Antigua, que está muy correcto, al final le puso su venenito. Millonario. No, es que es claro. Es que no puede ser por decenas de pesos. La Unión es que tampoco eso no puede salir. Además el presidente de la República y está con su gabinete sentado en el frente. Yo entiendo que eso es lo correcto, eso es su equipo de trabajo y él está dando, mostrando, exhibiendo los logros con la gente que son corresponsables. Y además el líder no puede mostrar limitaciones o debilidades a la hora de conducir a sus tropas. El presidente de la República debe hablar con la firmeza, con la exactitud y sobre todo con la confianza en que habló anoche, como hablan todos los presidentes. Entonces, ¿por qué hoy salir cuestionando y criticando el hecho de que el presidente haya hecho ese acto? Realmente es un espectáculo muy hermosísimo y primera vez una innovación en el estilo de hacer las cosas. Hoy salen a cuestionar que cuántos millones costó montar ese evento frente al Palacio Nacional. Eso no tiene valor, el costo de eso. Un amigo suyo, anoche, yo veía los comentarios, los análisis después de... Y por lo que inició, su primera parte fue iniciando con un amigo suyo de mucha trascendencia, ¿verdad? Que generalmente está en todos esos paneles cuando se está analizando sobre todo. Lo que pasa es que hay mucha gente que tiene que encontrar, primero busca el defectico para empezar por ahí, porque quizá no encontró otras cosas de dónde agarrarse en el discurso. Si tú le preguntara, como dijo, previo al discurso a Leonel, te va a decir que quiere que le digan que se ha gastado el dinero que se ha tomado prestado. Leonel dice, se queja de que el pollo está a 100 pesos, una libra de pollo. Leonel se queja de los altos precios de los bienes y servicios en la República Dominicana. Y creo que hasta es natural. De ahí a que no le luzca, hay una gran diferencia. Primero, porque él es parte activa, comprometida con esos niveles de precios que él critica. Primero, porque él apoyó a este gobierno. Y segundo, porque él hizo, dirigió el país por 12 años. Entre los cuales, su deuda, la deuda de su gobierno, ascendió a 13 mil millones de pesos. Lo único que le luce al presidente Fernández y a otros que tal vez han vivido esa experiencia es que ese es su papel. Sí. De oposición. De que debe ser así. De eso es que él vive. Él no vive de reconocer, quien vive de reconocer lo bueno que ha hecho Abinader es Abinader, que para eso le pagan. El Estado Dominicano le paga. Él está para estudiar, para que todo lo malo, cualquier cosita, cualquier detallito que a usted no le guste, para usted resaltarlo y a eso sacarle ventaja. El dinero que le da la Junta Central Electoral, del dinero que yo aporto a través de mis impuestos, que se lo dan a Leonel Fernández para que critique al gobierno que se lo da. Miramos una cosa. Para que critique al gobierno que le da los recursos del Estado a través de la Junta Central Electoral por la parcela política que a él le han creado, que también a él le han creado. El mismo que dice el que está gastando los cuadros. Antigua, ahí mismo en ese mismo orden. Le luce a Margarita Cedeño de Fernández lo que salió ayer a decir y a criticar del discurso del presidente, que era con pocas oportunidades, muchas promesas, nada de hecho. Y ella dijo, hay alternativas. O sea, ya Margarita está reflejando sus intenciones de camino hacia la presidencia por el partido PLD. Que vaya, que a quien represente a Danilo tiene que cargar con Danilo. Con ese muerto. Margarita, yo pienso que para el 2024, estando el PLD en otra coyuntura, era una potencial candidata a la presidencia. Porque este es un país que está para mujeres y juventud. ¿Que está? Para mujeres y juventud. Antigua, vamos entonces ahora a adentrarnos en los aspectos de las diversas reformas que tiene previsto el presidente de la República someter en este proceso que le ha tocado dirigir los destinos del país. Mira, el presidente de la República ayer en su corta alocución, también hay que reconocerle eso, fue una alocución de unos 33 minutos. Y yo creo que precisamente, perdón, Antigua, yo veía que antes, muy claro, también eso obedece al escenario. Como hemos ido avanzando en materia de la tecnología y la comunicación, que antes poca gente se interesaba por ver, por ejemplo, los discursos de los presidentes. Ya hoy no. Ya eso te crea una expectativa como si fuera un espectáculo. Y todo el mundo está pendiente de lo que va a decir el presidente. Esa es la facilidad de la comunicación en línea en el momento, que al final sabrá Dios cuánto daño más nos estará haciendo, pero total. Mira, el presidente de la República se refirió a la transformación o reforma a 12 leyes, incluyendo una a la Constitución de la República. Lo que tiene que ver con el transporte, el código de trabajo, la Constitución, educación, transporte, los hidrocarburos, el código tributario para la reforma fiscal, la electricidad, el transporte, el Ministerio Público, la Policía Nacional, la Contraloría y la Cámara de Cuentas. Son leyes, normas legales, constitucionales que son las que rigen el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, que según el informe del presidente, van a ser sometidas a un proceso de reforma en procura de hacerla más efectiva, más oportuna y elevar los niveles de sanción, sobre todo, en las que conlleve sanción el incumplimiento de esas propias leyes. Yo creo que si el presidente en esta gestión logra cumplir por lo menos con un 40, 50% de eso que tiene proyectado, pues realmente podemos decir que el país pudiera coger el camino correcto. La pregunta sería, ¿le dan tres años para eso? Bueno, pues lo deja bien encaminado. El problema, él dijo que para los próximos años, inclusive no dijo quién dirigiría el país en los próximos años. No, él dijo que aunque lo tocará a otros antiguos, aunque la reforma fiscal sí es este año. Recuerda que aunque sea él mismo el presidente 24, 28, es otra gestión, es otro gobierno. Pero mira... No vamos a avistrar al presidente con eso. Aquí hay algo importante y que hay que ver de... Primero, se le critica al presidente que no esbozó, que no desarrolló en cuáles puntos, en cuáles temas y cuál es el criterio para la reforma a esas leyes, a esas normas. Pero ni modo que en un discurso de 33 minutos pueda entrar en detalle. Además, esas son atribuciones y competencias de su consultor jurídico para enviar esas reformas, esas propuestas de reforma a esas leyes al Congreso de la República, que es otro poder del Estado. Pero además, si en vez de durar 33 minutos el discurso dura una hora y media, entonces los cuestionarios van a ser no mareos. El presidente no mareos, si comienza a dar detalles, a describir que eso fue de lo que se le cuestionó posterior al discurso. Si comienza a dar detalles, entonces van a decir... Te repito, además él es el líder de la nación, él no puede estar en las particularidades, él tiene que estar enfocado en los asuntos generales y sus funcionarios son los que tienen que trabajar el proceso operativo de esa visión, operativizar esa visión del presidente de la República. Entonces, ahora, hay que ver cuál sea, porque el presidente de la República ha mostrado voluntad, para no decir cierta voluntad, respecto a la división de los poderes del Estado. Se da el lujo de decir, y así ha sido la práctica a partir de agosto, de nombrar a un ministerio público independiente, que yo tengo mis reservas respecto a la palabra independiente, pero la verdad que está actuando con criterios de independencia, porque eso es lo que tiene que ser. Oye, la ley, el ministerio público dice en la Constitución de la República que es independiente, que se ponga a llamar al presidente para preguntarle qué decide, es otra cosa. Entonces, el problema ahí no es de la ley, es del criterio de la responsabilidad y los valores que tenga el funcionario designado en ese puesto. A ningún funcionario, ningún ministro de educación lo nombra para que se robe los cuartos del 4%. Ahora, ¿dónde está el problema? Hay leyes, hay normas, hay sanciones que establecen esas leyes, que dicen que si se malversa o distrae los recursos del presupuesto, debe ser sancionado. Debe ser sancionado. Entonces, ahora, ¿dónde pienso yo que el presidente pudiera bien sí enfocarse para no perderse, para que no se diga el año que viene que nos mareó respecto a este proceso de reforma, este proceso de reforma constitucional y de las leyes y algunas leyes en el país? Es que yo te voy a decir algo, el ministerio público lo designa a quién? Bien, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Consejo Nacional del Ministerio Público, que está constitucionalizado. Oye, ¿cuáles son los problemas que hay aquí? Aquí se ha constitucionalizado la Escuela Nacional de la Magistratura, que es el órgano responsable de la capacitación y preparación académica de los aspirantes y jueces de la República Dominicana. ¿Tú sabes cómo funciona el Consejo Nacional de la Magistratura? En una mafia igualita que cualquier otro sindicato. Ahí solo llegan los hijos de los jueces. Ahí solo llegan los hijos de los jueces. Y de manera excepcional, de manera excepcional, los hijos de los funcionarios del gobierno. Entonces tú dices, ah, el hijo mío que estudia Derecho, quiere accesar a la Escuela de la Magistratura, no le es posible. O se quema en el examen, o le posponen tanto el proceso de elección que el muchacho no califica. Mientras tanto, por debajo, se van los hijos de los jueces. Eso es la Constitución. El Consejo del Poder Judicial, que es el órgano administrativo y financiero del Poder Judicial. Ahí hay una sentencia hoy, una disposición del juez de, no recuerdo, un juez de la Suprema Corte de Justicia, cuál es la posición, el magistrado Montero, con una decisión, abogados, sumamente importante, llamando audiencia a los cinco miembros del Consejo del Poder Judicial, que decidieron, motu proprio, celebrar audiencias, celebrar audiencias virtuales. A los cinco jueces, incluyendo al presidente de la Suprema Corte de Justicia, en una audiencia, para que dé cuenta, rinda cuenta. ¿Tú sabes por qué? Porque quien tiene el órgano competente para definir ese tema de las audiencias, es la Suprema Corte de Justicia, y lo decidió el Consejo del Poder Judicial. Lo que tiene que ver con la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, que está en la Constitución de la República, ¿quién es la Constitución? ¿Cómo va a ser el fiscal, el Ministerio Público Independiente, si quien lo elige es cuatro jueces, cuatro legisladores políticos, representantes de dos partidos políticos, el presidente de la República, representante de un partido político, el propio Procurador General de la República, que lo elige, lo designa un presidente de la República, y dos jueces de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, mientras sea así... El Ministerio Público es independiente, ajá, pero lo elige el Consejo Nacional de la Magistratura, que está compuesto por dos partidos políticos. Muy bien. Antigua, dentro de esas doce reformas que tiene, que anunció el presidente, previsto llevar a cabo en esta parte lo que pueda hacer, todas, desde mi punto de vista, todas son importantes, ¿verdad? Todas. Ahora bien, ¿podría Antigua describir, por ejemplo, tres, no que sean las más importantes, sino que pudieran ser las más viables, que el presidente pudiera llevar a cabo en el largo o corto tiempo que le toque dirigir los destinos de este país? Es lo que tiene que ver con la reforma a la Policía Nacional, que se viene trabajando desde el año pasado, es sumamente importante. Él la presentó anoche como parte de la reforma. Yo no me refiero a las que sean las más importantes, a las que pudieran ser más viables, que él pudiera llevar a cabo. Porque, o sea, dice, yo creo que... Esa va avanzada. No, de mi punto de vista, tal vez la más difícil sea que se pueda materializar la reforma policial, pero recuérdate, yo estoy planteando, como dice la gente con esas maliciosidades, humildemente, que el director de la policía debe ser un civil, un gerente, una persona con capacidad, capacidad, actitud, con P y con C, con conocimiento y actitudes gerenciales para dirigir eso. Otra reforma que puede ser importante, el tema de la educación. La educación con ese 4% se ha convertido en un negocio, negocio. No tiene nada, 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 nada de educación, de intención, de educación, de formación. Entonces, ¿en qué beneficiaría la reforma en cuanto al manejo de esos recursos? Al manejo de esos recursos, a las competencias del propio ministro, de hasta dónde puede disponer de esos recursos, eso hay que revisarlo. Claro, porque hasta ahora el 4% para la educación se ha visto que quizás no ha sido administrado. Mira, ahora mismo se arma un rebúano a partir de ayer a las 6 de la tarde, donde un encargado de la educación en televisión, la educación virtual del Ministerio de Educación, renunció porque dice él en una carta que el ministro le quiso imponer un tema de una promoción, de una publicidad, de una compañía publicitaria y ahí está regado. No sé si las razones que sean. Entonces, ahí tiene que ver eso. Otra reforma es lo que tiene que ver con el tema del transporte en la República Dominicana. La ley que regula, o las leyes que regulan el transporte en la República Dominicana son muy disímiles, son muy variadas y sobre todas, parece ser todas hechas por los sindicatos en la República Dominicana. Hasta ahí debe haber independencia. Entonces. Pero, Antigua, lo dejarán los dueños del país porque así es que hay que denominar a los sindicatos de transporte los dueños de este país. Por eso es que te digo que todo va a depender. El presidente de la República asumió un compromiso muy grande ayer porque ya este no es el país de antes. Este es un país que ha cambiado y yo digo que, aunque, si se quiere, critiqué mucho la forma en como la Marcha Verde se comprometió con este gobierno, con ese proyecto de Luis Abinader, pero a partir del año 2017 con la primera Marcha Verde, este país despertó y el tema de las redes. Si el presidente de la República le fallaran a sus funcionarios en la implementación de estas reformas, de estas leyes, quedaría muy mal. Porque, debo decirte una cosa, los peledeístas son los que más leyes han hecho en el país. Claro, tuvieron 20 años. Ahora, cumplían las leyes porque los creadores de la ley 7202, en su principio, cuando se implementó la ley de lavado de activos, es de los peledeístas. Lo que organizaron, aquí habían más de 40 cuentas bancarias o 40 cuentas del Estado y el presidente de la República las concentró todas en una sola cuenta, o sea, todas las instituciones deben tener una sola cuenta, que no sean los ayuntamientos, pero antes, el tema de las nóminas y la luminilla. Ahora, ¿la hacían cumplir? No. Entonces, eso es lo que hay que ver, qué tan comprometido estén los funcionarios del gobierno y qué tan comprometido, qué lo dudo que lo esté, qué tan comprometido está el Congreso de este país con esos proyectos de ley. Porque debo decirte que los primeros dañados o no beneficiados de si todo eso se organizara son los legisladores de la República Dominicana. Mi pregunta es la siguiente, Antigua, ¿apoyarán los legisladores del PRM las reformas impulsadas por el presidente? Mira, si me recuerdo, si traigo a colación que este Congreso le presentó al presidente de la República o al Senado cinco jueces, cinco miembros aspirantes a la Cámara de Cuentas con compromisos políticos con el Congreso de la República Dominicana, incluyendo que propusieron al auditor de la Cámara de Diputados, si traigo aquí a colación que este Congreso, la Cámara de Diputados le presentó al Senado contra las intenciones del presidente, le presentó un defensor del pueblo en el que estaba Fidel Santana y el otro de la fuerza del pueblo como aspirante, como posible defensor del pueblo que deben ser independientes, apolíticos. Si veo que ese Congreso es el que le manda a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados, le manda al Senado un código, un proyecto de código penal para que no lo lean, Pero usted dijo ahorita que él es el líder, entonces... ¿Quién? ¿El presidente? El presidente. Sí, pero tiene un Congreso que está supuesto andar por el... No, es que el líder no quiere decir que sea el dictador, que sea el dueño de todo. Recuerda que aquí hay tres poderes, porque si él... Y ahí comienza, ahí comienza la naturaleza de esa reforma. Pero si eres el líder, no es el dictador, si eres el líder, es el líder. Pero que no sé si lo que tú me quieres decir es que él puede influir o mandar en ellos. No, influir no, que para hablar con esa seguridad y ese optimismo y por optimismo que habló el presidente es porque ciertamente pretende, se van a poner los pantalones en ese sentido. Ojalá. Ojalá y así sea. Tres cosas antiguas pues resaltan de las doce reformas que el presidente enumeró ayer que tiene previsto someter y llevar a cabo antiguo, entiende que tres son las más viables. La reforma policial, la reforma educativa y la reforma... A la constitución de la república. A la constitución de la república. Así que nosotros agradecidos una vez más por la participación de Antiguo aquí como cada jueves en este segmento de política a otro nivel. Señor, gracias, nos aportamos bien con usted. Antigua y otra reforma que usted cree que sea viable y que quizás sea más inmediata porque fue decreto. Reformas en el gabinete del presidente, ¿no las mencionó? No, ya eso a partir de hoy. Quizá hoy comienza la salida. El presidente debe de garrapatarse bien, bien. Yo dije ponérselo con el otro. ¿Alguna premonición de algún ministro que le puedan hoy cortar la cabeza? No, no. Porque los ministros son o representantes del empresariado dominicano o personas muy ligadas al partido. Y otros que tienen garantía de que hubo uno que son dos que son tres de Pescello. Antiguo, gracias por estar con nosotros.